Hey, hola, por aquí, me presento, soy Mitre, soy un espíritu ancestral que tiene el poder de la metamorfosis entre el hombre y el animal, es por eso que puedes verme con la forma de un jaguar, pero no soy solo eso, soy la mezcla de la tierra, del espíritu del jaguar y de una mágica planta que crece en ella, mi historia comienza en la tierra del suroeste de México, para ser exactos en Santiago Matatlán, Oaxaca, un territorio al que los dioses le brindaron el poder de hacer crecer la milenaria planta de la que te hablo, el agave, pero los dioses no le brindaron esta magia a solo la tierra, sino también a unas dichosas manos, Don Tacho y sus hijos, que a través del proceso artesanal del cocido del agave, lo destilan con diversos procesos que van desde el alambique hasta la olla de barro, y es aquí donde gracias a ellos me transformo en el maravilloso elixir llamado mezcal, y sabes algo, puedo tomar cuatro distintas formas, mitre origen, mitre espadín, mitre triple agave, y mitre ancestral, veo que te da curiosidad probarlo, adelante. Salud. Este es el jaguar espadín negro, 100%, y este vamos a ir con la piña, la piña es dulce y es ácida a la vez, viene este mezcal con tres agaves, que los dos silvestres son tepestate y jabalí, y volvemos a tener una tercera parte de espadín. Esta tiene la sensación en el queso, porque los quesos en teoría tienen esa sensación umami, este, pues ya lo que cambia de esta botella es que ya no es un proceso artesanal, sino es un proceso ancestral, está destilado en una olla de barro, que es una de las condiciones que tiene que cumplir para hacer un mezcal ancestral. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.